Último momento Último momento Bueno, se nos da a conocer que un conductor de mototaxi ha muerto Esto en Potreríos, carretera hacia San Pedro Sula Ya nuestra compañera Zuli Calix está llegando a este sector Ya vamos a hacer un contacto con ella Pero informamos y gracias a nuestros televidentes que nos mandan imágenes Que nos mandan video de lo que está sucediendo en cualquier parte del país Se nos da a conocer, repito, que una persona ha muerto Y también nos escriben accidente en Potreríos Cortés a la altura de la parada de buses La piedra resultando el conductor de mototaxi muerto Estamos hablando de muchos accidentes automovilísticos Solamente hoy donde han muerto ya varias personas Estamos hablando de allá, de Nueva Arcadia Lo que uno conoce como la entrada Copán Una persona muerta y la mutilación de un brazo de una persona que iba también en un vehículo También un accidente en Trinidad Santa Bárbara Dos motociclistas chocaron o colisionaron Y uno lamentablemente ha muerto También estamos hablando ahora de este conductor de mototaxi Que ya tendremos mayores detalles de lo que está sucediendo También no hay que hacer un plan de un tratamiento Y uno lamentablemente ha muerto